Tenemos que hacer un plan de trabajo de tal manera que atendamos con un solo plan de trabajo las doce letras. Lo cual quiere decir que tenemos que mejorar el plan de trabajo. En esta ocasión que estamos trabajando con la segunda letra, reforzar lo que está pendiente de la letra 1 para enfrentar el seguimiento de los dos. ¡Gracias!